Te diviertes, me enloqueces y después te vas Si ya no me perteneces, no me busques más No voy a decirte lo que quieres escuchar, ya no Te toca a ti verme volar Y en el fondo te atormenta la verdad Se la vi y te digo adiós No soy tu juguete malo Todo cambió, te dejo atrás No soy tu juguete más No, te digo adiós Te dejo atrás No soy tu juguete más Dime qué se siente cuando estás lejos de mí Nunca imaginaste que me extrañarías así No me cuentes cuentos que ya no siento aprendiz Ya no Me toca a mí verte sufrir Porque en el fondo te atormenta la verdad